vamos a hacer una última llamada gracias producción ¿qué pasaste? quiero hacer una llamada que nos impactó a todos de hecho en el after de la semana pasada y quiero compartir con los chicos que me ven a traer voy a ver si me contesta obviamente que lo vamos a hacer cortito pero para que producción no se me no se me no se me pongo nervioso a todo esto un aplauso producción se pasa vamos a ver si me contesta ¿aló? ¿aló amiga mía? puedo decir tu nombre ¿cierto? hola María José la semana pasada en el after en el fanpage fue el fantasma nos dejó el logo con su historia obviamente yo ya tengo 10 minutos María José entonces te voy a pedir yo sé que a ver ves un tienes una serie de fenómenos pero increíbles a tu haber se lo voy a decir así la María José es como cold de cierto sentido de gente muerta así de sencillo de gente muerta de hecho se transformó en una regalona la gente ¡ay! hola Cota la va a hablar de ahí pero te voy a pedir que cuentes a mí de todas las historias que contaste en el after la semana pasada hubo una que me impresionó en demasía que es sobre este vecino amigo de tu familia que no creía en tus habilidades a esta historia la vamos a colocar el vecino ¡ay! eso cuéntanos esa María José por favor ya fue a todos si le gusta la gente aquí en Puerto Montt ahí te convoco para el próximo sábado para que ya te largues con todo cuéntanos por favor la historia el vecino ya a ver resulta que a ver hace como 5 años acá yo estaba recién con con todo esto de que veía personas ya y estaba recién controlando mi mamá tenía un un amigo que vivía aquí en la lónica arriba yo iba una quebrada estamos hablando bueno todo esto María José vive en Coquimbo ya y resulta que que este vecino de repente se enfermó ya yo siempre le decía a mi mamá mamá sabes qué yo creo que al tío le hicieron cosas y nadie me pescaba nadie me creía ya y a todo esto yo hablaba harto con este señor porque era amigo de mi mamá y le decía tío sabes que yo veo gente que me viene a ver y no solamente personas sino cosas de otro tipo de nivel y él siempre y él siempre me decía no guachita tú estás loca ya andas viendo ya andas viendo cosas que te fumaste a ver claro en fondo como que este amigo de la familia ya sabía que tú veías gente muerta etcétera pero se burlaba de ti pero cariñosamente si te burlaba de mi cariño cariñosamente ajá ya pues resulta que un día mi madre me manda a dejarle algo a su casa ya yo voy voy yo a la casa no salió nadie la señora del parís estaba en la parte de atrás de la casa y yo entro porque veo a la puerta abierta ya cuando entro a la casa veo como una sombra oscura como una sombra que tenía forma humana pero no era una persona humana era una sombra pasar a su habitación a todo esto el caballero estaba durmiendo en la pieza ya y cuando me acerco a verlo veo que esa sombra se le mete en el ombligo wow en su cuerpo vale era como que habíais visto un mal que le tiraron o simplemente viste o simplemente viste la forma corpórea de la enfermedad que él tenía si se le metió por el ombligo en su cuerpo y entró en su cuerpo dale y yo quedé súper súper espectáculo y me fui me fui me fui y le conté a mi mamá lo que había y mi mamá me dijo escucha ya estás viendo cosas estás loca para mí que tú tenías un problema y le decía mamá si no sé yo lo vi lo vi yo y le conté y le conté y me resulta que después pasa el tiempo y falleció el tío falleció un tiempo no muy largo yo creo unos dos meses muy largo lo velan yo no fui al funeral no me gusta no me gusta acercarme y pasa una semana y a la semana yo llevo a mi hija para que juegue con la hija menor del pojo que me hace tarde a la semana que lo habían velado sí que ya lo habían enterrado enterrado todavía estaba sepultado ya el hombre sí y resulta que me quedo allá porque se me hizo tarde y no me podía venir ¿ya? ¿ya? ella me hace dormir en una habitación que justo daba como al final del pasillo un pasillo que estaba dividido y había entre la habitación yo justo estaba en la última a todo esto me voy a acostar con la luz prendida y empezó lo mismo y en la noche despierto me siento y veo la puerta yo tenía la puerta cerrada que siempre comienza a abrir ahora así que bien lentito se empieza a abrir como la manilla de la puerta así que bien lento y se abre lento también ya yo como una película de terror así de terror así compleja y a lo lejos lo veo algo que venía materializando y estaba con un traje como la habían entrado se aparece con el terno en el que lo sepultaron viene el amigo de la familia el mismo que no le había sepultado su corbata y lo único que estaba medio de amanecer era sufre porque ni siquiera tenía una ojera profunda luego ya y viene caminando bien lentito y cuando llega me dice tenía razón un poco huesita pero es la unidad que me puede ver nadie más me puede ver acá ni mi señora o sea este señor como suele suceder con los recién fallecidos había estado paseándose una semana por su casa no tratando de comprender su nuevo estado sobre una situación de difunto y nadie lo veía no podía interactuar quizás una brisa fría que se yo pero tú lo viste y él te dice él te reconoce él sabe que tienes un codón me reconoce según me habla de frente y de manera triste porque estaba triste y tranquilo yo creo a la vez me hizo razón que nadie más lo puede ver en la casa ya que terrible excelente historia excelente imagínate como que yo no de más por si me imagino como quedaste bueno tenemos un montón de historias ahí vamos a después voy a revisar los comentarios el día de mañana y te voy a contar para que en una de esas te convoca el día sábado María José pero quería darles este postre porque tu historia es muy buena quería darle este postre en el late hoy día te pasaste gracias por aceptar la llamada voy a hacer que estén bien buena noche ya gracias gracias a ti chau 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 Gracias.